Por suerte ha llegado mucho material, hemos convocado también a algún otro y entonces entre mirar todas las películas, terminar de armar un paquete que sea interesante que además, como verán, la programación va a incluir estrenos mundiales, estrenos nacionales, estrenos internacionales, películas que seguramente no van a llegar de otra manera también que estuvieron recorriendo el país pero no llegaron todavía a Ushuaia. Así que un poco es tratar de ver la diversidad del cine argentino, además en este tiempo y en esta coyuntura que las cosas están bastante complicadas. La verdad que poder llevar adelante una tercera edición del festival es casi un milagro que tiene obviamente sus sponsors, sus auspiciantes, digo, tanto cultura de acá de Ushuaia como cultura de la provincia, como el Infoetur que siempre nos dio la mano y fue como el que está atrás de nosotros para que podamos llevar adelante la edición. La verdad que costó pero es un placer poder mostrar películas en estos tiempos. ¿Cómo fue el trabajo de selección de materiales? ¿Qué tipo de materiales? O sea, ¿con qué temáticas podremos ver en esta edición? Bueno, eso va a ser diverso. La idea desde el primer minuto fue tratar de que la competencia tuviera largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. Tanto los medios como los cortometrajes son complicados de que tengan su momento de exhibición comercial. Es complicado para un largo, para el otro también. Entonces me pareció que era interesante y lo hicimos desde la primera edición que haya todo esto al mismo nivel, compitiendo, para que el jurado pueda resolver ese tipo de cosas que también es como muy específico de lo que puedan ver en ese momento. Pero hay de todo. Hay ficción, hay documentales. Hay documentales que tienen que ver obviamente con temáticas que son muy queridas y muy apreciadas también acá en el sur, sobre todo. Hay películas sobre Malvinas, sobre excombatientes. Está la vigilia también en un mediometraje, la vigilia que se lleva adelante acá en Ushuaia. Pero también tenemos ficciones de vínculos familiares, pérdidas, mujeres migrantes. Digo, hay un montón de cuestiones que es lo que refleja, lo que se está viviendo reflejado en el mundo del audiovisual y eso llevado a la ficción, al documental es lo que quisimos tratar de compartir con todos. ¿Cómo se van a organizar en los días? ¿Cuántas van a ser las proyecciones que se van a realizar? ¿Y cuántos días abarcará el festival? Nosotros empezamos en el día de mañana con la película de apertura, que es un estreno internacional que tiene que ver con el mundo del teatro. Está el director Adrián Víñez, que además es parte del jurado internacional de la competencia. Un director uruguayo con el que vamos a también tener una charla abierta el viernes. El jueves es la apertura oficial del festival, con dos bloques. En general, todos los días, el jueves, viernes, son dos bloques de la competencia oficial. Ahí vamos a empezar a mostrar eso. El sábado tenemos la presencia, Jorge va a estar, Jorge Marral es nuestro invitado de este año. Él va a estar ya desde el día de mañana acompañando todo el festival. El sábado es la noche especial, vamos a pasar Maracaibo, una película de Miguel Ángel Roca, en la que él es protagonista, pero está Mercedes Morán, Nico Franchella, Matías Mayer. Una película que tuvo su paso y me parece interesante volver a recuperarla. Vamos a tener previamente una charla con él. Ese mismo sábado va a haber una charla para la gente de teatro, que busquen en nuestras redes porque hay que escribirse. Todo es entrada libre y gratuita. Eso, para todas las actividades de entrada libre y gratuita, para algunas con el tema del cupo hay que inscribirse antes. Cecilia Caballero Jenken y Oscar Esteves van a venir, son los directores de la escena, un teatro en Montevideo, van a dar una clase para los teatristas, una clase abierta. Y el domingo vamos a tener una charla con las dos integrantes del jurado, con Lucas Concia y Natalia Ader, que son realizadores de acá y docentes de la universidad también. Vamos a hablar con ellos sobre el cine en Ushuaia y demás. Todo eso, o sea, desde miércoles, con la apertura en el Cine Sunstar, en el paseo del shopping, el resto, jueves, viernes, sábado y domingo, en la sala Nini Marshall. Consultarle con las películas que van a hacer estrenos, el diálogo que han podido tener con los directores o la gente que ha trabajado en los distintos proyectos, en un momento donde hay muchas salas de cine del país donde se están cerrando, ¿qué significa poder realizar estrenos en un festival, en poder llegar a distintas partes del país? Para ellos es súper importante poder mostrar el material, poder tener una ventana abierta, que es como decimos siempre, un festival es eso, es la posibilidad de mostrar películas que por ahí no llegan comercialmente. Y si llegan, llegaran tarde y demás. En este caso va a haber algunos realizadores que nos van a estar acompañando, vinieron por su cuenta, quisieron acompañar a la película, van a estar en las salas, están en nuestra programación, están en nuestra web, cuándo, dónde, en qué momento del festival van a estar y con la presencia de ellos, eso es interesante también porque es el intercambio con el público mismo. Mirando la película van a poder preguntarle, más allá de la charla que tengan conmigo o con Manu, que también estuvo en la programación. Digo, eso, desde ese lugar, creo que uno no se da cuenta, porque está metido y está tratando de llevarlo adelante y de resolverlo, de la importancia de esto. En este momento, con el embate contra la cultura y contra el cine que estamos viviendo a partir del gobierno nacional, me parece que poder llevar adelante el festival, con el Inca como está, desguasado, desfinanciado, que lo intentan cerrar y demás, para todos los realizadores poder estar, mostrar el material y decir qué están mostrando y qué nos estamos mostrando en el mundo. Digo, en el día de hoy, cuatro películas se volvieron a nombrar que van a estar en Cannes. Digo, el cine argentino es importante para el mundo. No se deja, por financiar una película, no se deja morir de hambre a un niño en Chaco como quisieron instalar y como vienen instalando desde todo el tiempo. Digo, eso es importante, para nosotros es importante todo el apoyo que tenemos acá de Ushuaia y de la provincia para que el festival se lleve adelante. Están los micrófonos abiertos para dar cuenta y lo que necesitamos es que el público también venga, llene la sala y demuestre que quiere al cine argentino. Gracias. 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 Gracias.